Bien, aquí lo que vamos a hacer va a ser crear un velocímetro, una aguja. Vemos ahí como el contador lo va marcando, la velocidad que vamos llevando. Bien, ahora lo que vamos a crear va a ser una aguja. El sonido del coche lo he quitado, aunque ahora lo pondré. Y ahora esto. Vamos al canvas, a quitar nuestro velocímetro, el texto, y dentro del velocímetro vamos a crear una imagen. Vamos a poner la aguja. Y aquí buscamos la aguja que tengamos, que yo la voy a poner de color rojo. La colocamos, bueno, yo tendría que hacerla más chiquitita, pero bueno, de momento la voy a colocar así. Y esto es importante, aquí en rotación, el punto Z. Vamos a dar el velocímetro de nuevo. Vale. Le voy a dar play, aunque tuviese la aguja no pasaría nada. Porque no hay nada programado. Vemos el esquí que hemos creado hace ya tiempo. De velocímetro. Y vamos a ir añadiendo lo siguiente. Bien, el personaje es nuestro coche. Velocidad, aquí mira. El mínimo, velocímetro y máximo velocímetro. Esto es muy fácil. El mínimo va a ser... Vamos a la aguja, aquí era la aguja. Y ahora si quiere lo pon... Y ahora lo vamos a poner. La aguja. Y aquí lo vamos a poner. Vamos a poner la aguja. Este punto va a ser el mínimo. Lo copiamos. Vamos a... Velocímetro. Vale, ahora vamos a poner el máximo. Espérate que se me acaba de caer el Lucas. Lucas, bonito. Lo copiamos. Vamos a la velocidad. Vamos al velocímetro. Y lo pegamos. Bien, este sería el máximo. Se lo ha escondido. Bien, vamos a abrir de nuevo. Este lo voy a poner como privado. Aunque da igual. Bueno, este es un componente de transform. Podríamos poner simplemente transform y nos debería de funcionar igual. Bien, ahora vamos a programar lo siguiente. Que es lo mismo, realmente lo mismo que tenemos arriba. Pero en vez de con el texto, con la aguja. Bien, es esto. Lo podéis copiar vosotros si queréis. Yo lo voy a cortar. Yo lo voy a cortar. Bien. Bien, yo lo voy a cortar. ¿Puede? Bien, yo lo voy a cortar. Bueno, ya lo voy a cortar. ¡Gracias! Bien, lo único que falla había que la aguja es más larga de lo normal, pero eso es fácil.